Y es una de las principales maravillas naturales de nuestro país y siempre llama la atención a los turistas que lo visitan. Pero esta vez los sorprendió de verdad sin que nadie lo esperara. Rompió el glaciar Perito Moreno. Impresionante las imágenes que estamos compartiendo. Ahí está. Ahí se desmorona el puente. Lo que hay que contarles es que había muy poca gente en ese momento.